...de última hora porque Betsy, una madre de Chelsea, Massachusetts, será procesada mañana en relación directa con la muerte de su hijo de tres años. Esta mujer está siendo investigada por este caso y por eso David DeMatteis se une en vivo desde el lugar donde ocurrió la tragedia. Sabemos, David, que pudiste hablar con alguien en exclusiva. Hablamos de un vecino y conocido tanto de la mujer como del bebé. ¿Qué te dijo esa persona? José Betsy me comenta que están devastados y consternados acá en este edificio. Ellos dicen que la mujer, la madre, era una persona joven y la veían bastante normal y también conocían al bebé, muy alegre, juguetón. Y quiero que vean a esta hora como algunos vecinos han puesto y han colocado acá globos, peluches y velas en memorias de este infante. Jennifer Prudencio, de 25 años de Chelsea, fue arrestada hoy en relación con la muerte de su hijo de tres años el fin de semana y se espera que sea procesada mañana en el tribunal de distrito de Chelsea. Ella está acusada de homicidio involuntario y de poner en peligro imprudentemente a un niño. Un vecino cuya esposa conocía la madre y el bebé hablaron con nosotros del hecho que mantiene consternada a la comunidad. Una muchacha como cualquiera, cuidaba a sus hijos, pero a lo mejor se descuidó en algún momento y pasó la desgracia. Da tristeza que pasen cosas así en nuestra comunidad. Estamos tristes todos acá en el building por lo ocurrido. Era lindo el niño, era muy inteligente. Tranquilo el niño. La policía fue llamada al apartamento de la mujer en Spencer Avenue, acá en Chelsea, el domingo por la mañana, donde encontraron a su hijo, ya él guardado Prudencio, de tres años, inconsciente. Se tiene previsto que mañana serán dados a conocer más detalles y cargos durante la presentación de esta mujer en corte. Esto es parte de la información que tenemos en vivo a esta hora en Chelsea. Yo soy David Mateis, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.